Bueno, vamos a empezar con las princesas de barrio. ¡Yuhu! ¡Qué guay! ¿Qué pasa con las princeses, Loki? Pues que este domingo, la sexta, emite el último capítulo de las aventuras de estas chicas tan salas y tan campechanas. ¡Noooo! Ay, Berta, ¿por qué? Es que se llama así, tengo el estilo muy corto. Ay, ¿por qué? Berta, ¿por qué? Ay, madre, que no me digas que se van de Erasmus. Sí, sí, les han dado una beca a todas por buenas notas. Que no, Patti, que las princesas de barrio tendrán más cosas que hacer, como dirían ellas. Pues, hija, no sé, sus manicuras, sus mechas, sus conciertos de los caños, sus posados de interview. ¿En serio? Berta, esas chicas tienen la agenda llenita, ¿eh? Sí, tienen las agendas llenas de fotos de Andy y Lucas. Bueno, venga, que...